bueno seguimos aquí en este grandísimo juego vamos a luchar esta vez Jackie Chan contra Herder Capoeira, vamos a ver, aquí está escenario pues me ha gustado mucho este el portón pero bueno voy a poner este yo pondría el portón porque no lo he probado todavía pero voy a poner el pueblo o sea perdón el poblado que tiene muy buenos colores se ven muy bien no he luchado nunca Jackie Chan contra este hombre joder lo que sé que tener mucho cuidado es con lo que hace con los giros esos que hace son muy peligrosos vamos 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 a intentar ganarle los dos azaltos rápida juego de piernas y juego de cabeza vamos ven aquí le queda un toque mira le voy a ganar así hola venga vámonos con las dos piernas venga que me pasa no me puede tocar habéis visto como lo esquivo gente que me encanta esquivar tío venga espabílate vamos le vamos a dar un trago al vino mientras que viene hostia me ha esquivado el ataque definitivo no pasa nada gente ahora cojo le doy un trago al vino otra vez y consigo la energía toma venga ven aquí ven aquí ya lo has visto es que me encanta como esquiva Jackie Chan que buenísimo tío cojones tú que al final me gana este sarto eh me voy a poner serio no hostia tú al final me gana eh mira no he podido cogerlo vale venga todo por hacer el tonto tío le podría haber ganado perfectamente y hecho el tonto bueno venga vamos no pasa nada así se hace más largo el vídeo bueno ahora sí que le podemos hacer el ultracombo voy a dejar para final si no me puedes tocar no me puedes tocar gente venga 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 vamos a darle una lección ya ven aquí ven aquí vale hasta mañana impresionante bueno gente nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima espero que os haya gustado como y yo no 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 yo